Música Yo vi la necesidad que había pues de que ampliaran esa calle porque era un camino de que había Solo pasaba un carrito y un carrito algo apretado porque no había espacio Pero yo por eso decidí de darle tierra para que abrieran la carretera Porque es una necesidad para todos, no es solo para mí Música Música Más accesibilidad a la ciudad, se llega más rápido, verdad Lo otro que ha generado trabajo a la población de acá también Porque se ha puesto gente a trabajar de aquí en el cantón, bastante gente Entonces otro beneficio, verdad Bien importante también, verdad Para conducir a un enfermo también a la ciudad pues ya se lo facilita mejor Porque llega rápido uno al hospital, verdad Música Música Es placentero para nosotros Contar con un proyecto financiado por la cooperación española Como lo es la pavimentación de la calle que conduce desde San Isidro Labrador Hasta el municipio vecino de San José Cancasque Creo que esto ha traído un impacto sumamente positivo para nuestra población Música 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 Música